Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar de un par de noticias que han surgido en las últimas horas estamos en momentos muy candentes de la temporada porque la temporada justamente arranca mañana arranca en apenitas un pelín más de 24 horas y los equipos tienen que terminar de configurarse por eso las renovaciones están a la orden del día o las no renovaciones como es el caso en este sentido de Klay Thompson que parece que no va a renovar contrato con el equipo de Golden State Warriors y que lo más probable es que llegue a la próxima temporada baja como agente libre directamente y bueno Warriors tendrá que negociar con él, vamos a hablar un poquito de todo esto y también vamos a negociar, vamos a hablar perdón de la negociación millonaria de la negociación millonaria de Shaden McDaniel, jugador del equipo de Minnesota Timberwolves que ha renovado contrato por un dineral realmente, 136 millones por 5 años es un contrato interesantísimo para McDaniels y para los Timberwolves que ahora quedan medio atados digamos a toda la situación financiera, vamos a hablar un poquito de todo esto también no sin antes como siempre saber like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo pero vamos a empezar con lo de Klay ¿Por qué hay novedades sobre Klay? hemos venido comentando últimamente que obviamente Warriors quiere renovar a Klay Thompson Klay quiere renovar con Warriors pero parece que no se ponen de acuerdo con el dinero, con el monto entonces no hay trato, al menos de momento esto es lo que comenta Jam Charaña dice las negociaciones de extensión entre Warriors y Klay Thompson se estancan por salario y años de discrepancia según fuentes las negociaciones contractuales comenta Jam Charaña y Anthony Slater también que es un insider muy importante del equipo de... del equipo Golden State Warriors es de los más importantes realmente trabaja para el Athletic y lo hace muy bien comenta que las negociaciones contractuales como les digo entre Warriors y el base estrella Klay Thompson se han estancado debido al salario y la duración de extensión que se está discutiendo dijeron fuentes de la liga esto es lo que necesitan saber hay una brecha significativa en años y dinero Klay Thompson quiere mucho más de lo que los Warriors han ofrecido dijeron las fuentes las negociaciones entre las dos partes están en un punto muerto y Golden State podría permitir que Klay Thompson llegue a la agencia libre el próximo verano Klay Thompson de 32 años está entrando en su decimotercera temporada con los Warriors después de que la franquicia los crecieron o etcétera etcétera lo que ya sabemos obviamente esto es lo que dice Jean Charania vamos a leer un poquito lo que dice el artículo que es interesante igualmente porque el contexto adicional que importa aquí los Warriors tienen la intención de eludir el segundo tope fiscal digamos ustedes saben que ahora con la nueva negociación colectiva hay varios topes el primero el normal el de siempre después hay un primer escalón y un segundo escalón por lo que hay tres topes en general Warriors quiere poco menos evitar el segundo digamos quedar súper apretado porque eso no te posibilita traspasar rondas eso no te posibilita hacer un traspaso en el que recibas más dinero del que estás dando ni siquiera un dólar ni siquiera un centavo nada eso tampoco te deja firmar mill level exception te corta un montón de cuestiones entonces Warriors quiere achicar un poquito eso los Warriors tienen la intención justamente de eludir ese segundo tope fiscal el próximo verano lo que limita la cantidad de dinero futuro que están dispuestos a comprometer actualmente en el último par de temporadas han retenido tanto a Wiggins como a Draymond Green con extensiones muy razonables eso está en algún punto al rango en el que Thompson probablemente tendría que acordar para lograr algo este mes pero no parece que ninguna de las partes tenga miedo a extenderlo a la agencia libre sin restricciones del próximo verano los Warriors hicieron eso con Green tuvo una temporada productiva y medio lo recompensaron la intención a largo plazo del Warriors sigue siendo retener a Thompson esto está claro y ellos mismos lo han dicho pero con un contrato razonable con un contrato lógico que han dicho que ha dicho Thompson al respecto Clay Thompson hizo dos citas relevantes en una entrevista de Athletics a principio de este mes que yo la comenté si mal no recuerdo dice sé que hago mi trabajo estoy en forma y compito a mi más alto nivel ganaré dinero en la liga durante mucho tiempo entonces no me preocupo por eso decía Clay lo que habló Clay y lo que está pasando no como que no condice estoy bendecido dice obviamente quiero aprovechar al máximo la ventana que tengo como atleta pero no voy a permitir que eso me impida ganar campeonatos cuando gane todo lo demás quedará solucionado sobre su compromiso de permanecer con Warriors dijo absolutamente no quisiera ir a ningún otro lugar jugar para otra franquicia dice eso sería muy raro en cualquier deporte decía él son cosas realmente legendarias el hecho de hacer una misma carrera en toda su historia incluso por ejemplo lo que hizo Donnie Haslam o sea hablando de eso de que se quería quedar al viajar por todo el país por el mundo la gente del norte de California los fanáticos de Warriors en general están muy orgullosos de Warriors y yo estaba aquí antes de que colgaran todos esos banners entonces en cierto modo es nuestro bebé y quieres aguantarlo he tenido mucha suerte de ser parte de la franquicia y sería muy difícil imaginarme con otro uniforme dice Clay Thompson ¿existe una prórroga del plazo? no y en teoría Wario y Thompson podrían acordar la extensión en cualquier momento de la temporada pero esta es la época de la... a ver Clay puede renovar digamos puede renovar en diciembre o en enero no se da nunca habitualmente no se da en las últimas cinco temporadas creo que leí al otro día se dieron cuatro o cinco veces en que algún jugador renovó en medio de la temporada y solamente una de esas extensiones fue un contrato de 30 millones o más no se da especialmente con las estrellas no se da porque es una... es una distracción la verdad estar negociando en medio de la cuestión es una distracción entonces habitualmente cuando los jugadores entran ya en temporada no suelen renovar en teoría Warriors y Thompson podrían acordar extensión en cualquier momento de la temporada pero esta es la época del año en la que se llevan a cabo las negociaciones y se puede lograr algo pero el equipo puede extenderlo hasta el 30 de junio día antes de la agencia libre no sería tan raro que lo extiendan justamente esos días capaz que sí capaz que en junio se sientan a hablar digamos el 2 de junio se sientan a hablar y llegan a una extensión pero no tiene pinta de que vaya a ser algo inminente ¿no? Thompson viene una temporada de tiro increíble después de liderar la NBA en triples con 30 301 en 2022-23 promedió 27 puntos en enero 25,5 en febrero aunque después bueno le fue más o menos en los playoff pero bueno esto es lo que sabemos actualmente de Klay esto es lo importante hay una brecha significativa en años y dinero y Thompson quiere mucho más de lo que los Warriors han ofrecido las negociaciones están en punto muerto y Golden State va a permitir que Klay Thompson seguramente llegue a la agencia libre la próxima temporada a ver ¿cuál es la cuestión? como les digo Warriors quiere ahorrar lo más posible Warriors le dio a Wiggins un contrato muy lindo la verdad un contrato que para la franquicia sobre todo Wiggins terminó firmando un contrato que fue un tanque de oxígeno para Warriors la verdad el contrato de Wiggins que termina siendo de 27,2 millones al año estamos hablando de que fue un 109 por 4 estuvo buenísimo para Warriors entonces yo creo que lo que hace Warriors es como que poner una especie de tope ahí ¿no? porque a ver seamos honestos y seamos buenos los fanáticos de Warriors lo aman a Klay está claro y es buenísimo Klay es un gran jugador está claro también creo al mismo tiempo que estamos casi todos de acuerdo que el segundo mejor jugador de Warriors es Wiggins o al menos así lo fue en el año del anillo claramente a mi gusto fue el segundo mejor jugador de ese equipo entonces si Wiggins gana un 109 por 4 al mismo tiempo Klay no puede ganar un 140 por 4 porque sería irrespetuoso sería irrespetuoso por mucha trayectoria que tenga Klay sería medio raro para con Wiggins en este caso que accedió por el bien de la franquicia a futuro a bajar un poco sus pretensiones porque el año el año pasado si Wiggins salía al mercado le hubieran dado lo que él hubiera querido porque quien no iba a creer a Wiggins que venía de ser el segundo mejor jugador del equipo campeón se hubiera llevado un dineral segurísimo entonces reitero me parecería sería raro que a Klay le ofrezcan mucho más al mismo tiempo hay una diferencia también sustancial de edad y de lesiones muy grande entonces Klay tampoco es que Warriors le puede ofrecer un cheque en blanco así como para que Klay le ponga el número que quiera sería una locura sería muy raro la verdad también yo lo que creo es que Warriors le debe estar ofreciendo a Klay tres años de contrato seguramente y Klay debe querer cuatro yo creo que por ahí debe ir la cuestión y ahí no están de acuerdo y yo creo que por ahí Warriors le estará ofreciendo a Klay cuánto le estará ofreciendo un 80 por 3 algo por el estilo un 80 por 3 sería bastante razonable un 85 por 3 sería bastante razonable algo de esa índole podría andar yo creo que Warriors podría ofrecer eso y no sería tan loco sospecho que Klay debe querer más sospecho que Klay debe querer algo así como un por lo menos un 120 algo por 4 un 130 por 4 algo por el estilo me da a mí la sensación no sé veremos ahora qué termina pasando lo que sí lo que sí yo no soy fanático de Warriors pero si yo fuera de Warriors como que como que me sentiría un poquito no sé si dolido pero sí como decepcionado un poco yo sinceramente pensé que a Klay no le iba a importar lo que Warriors le iba a ofrecer yo pensé que Klay Warriors le iba a ofrecer un 80 por 3 y Klay lo iba a firmar lo iba a firmar así y digo eso es lo que hay para mí perfecto yo lo firmo ¿por qué pienso esto? porque en su momento Warriors se la jugó fuerte por Klay Klay había sufrido la lesión más fuerte que puede obtener un jugador de básquet una lesión horrible y Warriors igualmente fue y le dijo toma Klay la verdad que te lo mereces te vamos a dar este máximo por más que sabemos que no vas a volver nunca a ser el Klay que fuiste porque nadie vuelve nunca de esa lesión igual que como estaba Klay ha tenido buenos momentos a la última temporada pero nadie vuelve de esa lesión igual Kevin Durant ha jugado muy bien nadie vuelve de esa lesión igual absolutamente nadie después Klay recae otra vez y otro año se pierde Warriors lo acompañó de una manera increíble y me parece sinceramente me parece sinceramente Klay está siendo no digo que malo porque cada uno busca su juego obviamente y cada uno busca su dinero yo lo entiendo todo eso pero sí sí creo que está en su derecho a hacerlo y está perfecto que lo haga a mí me parece y estoy en mi derecho a pensar también lo que a mí me parece que está siendo un poco malagradecido la verdad es mi opinión salvo que Warriors le esté ofreciendo no sé un 30 por 3 o sea no ahí sí sería raro pero no creo que Warriors sea respetuoso para con Klay le están ofreciendo yo creo que un contrato medio viable y Klay bueno quiere más muchas veces el entorno también juega en estas cuestiones y no es solamente el jugador sino que el entorno se mete ahí en la cuestión pero bueno habrá que ver cómo sigue todo esto habrá que seguir muy de cerca esta situación a ver si Klay termina renovando o no pero tiene pinta tiene toda la pinta de que no de Klay finalmente va a ser agente libre y seguramente termine la cuestión como con Draymond el año pasado seguramente el año pasado no hace unos meses nomás la temporada pasada digamos cuando se ve la agencia libre que finalmente termina renovando veremos a ver qué pasa a ver quién prima por allí lo que haga Klay a lo largo de la temporada mucho tendrá que ver obviamente pero bueno vamos a tener un Klay que ya va a tener como 33 años habrá que ver si Waro está dispuesto a subir un poco qué hacen será interesante lo que pase seguramente de aquí a los próximos meses y por otro lado como les comentaba anteriormente ha renovado ni más ni menos que McDaniels y es una renovación interesante la verdad es una renovación interesante la de McDaniels porque lo han renovado con un contrato fuerte o sea los Minnesota Timberwolves se la juegan se la juegan fuerte al futuro y me parece bien la verdad Minnesota Timberwolves ha acordado una extensión de contrato con McDaniels de 5 años 136 millones de dólares estamos hablando que es una extensión en promedio de alrededor de 27 millones un poquitito más una extensión que va a arrancar en los 25 millones y poquito y después irá subiendo algo por el estilo 25, 26 por ahí y terminará más o menos en los 30 a lo largo de los 5 años a ver la verdad es una extensión grande es una extensión de un dinero importante yo sé que la gente en general entiendo por ahí no ve mucho a Minnesota Timberwolves y no sabe quién es McDaniels o si es tan bueno o lo que sea porque la mayoría de la gente muchas veces o ve a Lakers o Warriors y se queda mucho en la superficie y no sale mucho de por allí es muy bueno McDaniels y es muy joven McDaniels o sea es un gran jugador el tema para Minnesota es el futuro porque quedaron hasta acá o sea Minnesota va a estar complicadísimo fíjense ustedes lo que pasa con Minnesota para el año que viene Minnesota va a tener una cantidad de dinero gastada en salarios impresionante Gobert va a ganar 49,2 millones Gobert va perdón cada día estamos 49,2 millones Gobert 43,8 Anthony Edwards 35,5 que está bien la verdad que Anthony Edwards gane mucho está muy bien Nasrid tiene un buen contrato igualmente 14 millones pero es un dinero importante no deja de ser un dinero importante pero el resto ahí no hay mucho más plantel digamos Jake Milton tiene contrato Alexander Worker bueno Troy Brown Wendell Moore Minot tienen contrato por allí y con eso no más con eso no más ya tenían como 160 millones en salarios o sea es una barbaridad van a tener como 170 y pico millones en salario cuando se sume el salario también de McDaniels van a tener como 170 y pico millones en 5 jugadores y no estamos contando a Conley que es una pieza muy clave de este equipo que también seguramente lo tengan que renovar le darán 15 millones o algo así va a estar apretadísimo esta temporada es una temporada muy de quiebre para Minnesota para ver lo que hacen porque de lo contrario van a tener que salir de alguien van a tener que salir de o de Carl Anthony Towns o de Gobert de uno de los dos si o si van a tener que salir porque el futuro es tétrico realmente el futuro es tétrico pero pero esto no quita que la decisión de renovar a McDaniels es la decisión correcta claramente es la decisión correcta porque McDaniels es un jugadorazo el año pasado McDaniels ha sido de los mejores defensores de la NBA en materia de aleros ha sido espectacular lo ha hecho fantásticamente bien las estéticas avanzadas lo muestran ha sido de los mejores defensores de la NBA ha promediado 12 puntos 4 rebotes tirando casi 40% se quedó ahí nomás a un 0,2% 39,8% en general de 3 puntos y tiene además hay que decirlo todo 23 añitos recién cumplidos 23 años y 24 días o sea los cumplió hace menos de un mes es un jugador que tiene un futuro brillante y que yo creo Anthony Edwards y McDaniels son el futuro de este equipo claramente que lo son probablemente junto con una red también que ande por ahí en la vuelta son el futuro de este equipo ahora reitero para Minnesota esta es una temporada muy bisagra Minnesota tiene que andar bien si o si tiene que andar bien como para que el equipo diga bueno vamos a seguir apostando por esto vamos a gastar lo que haya que gastar y punto la siguiente temporada vamos a tratar renovarlos a todos de seguir mejorando y de seguirle buscando la vuelta a esto pero si a Minnesota le va más o menos bueno mucho ojo porque muy probablemente o Gobert o Caldanto de Towns uno de los dos muy probablemente no va a seguir en el equipo la verdad alternativas hay que buscar el equipo va a tener que buscar y va a tener que mover ficha como para hacer algo porque miren ustedes lo que es esto o sea 160 millones en salarios una locura total pero bueno ya tendremos tiempo para hablar de eso la próxima temporada la siguiente ahí ya tendremos tiempo para empezar a hablar de eso para empezar a evaluar determinadas cuestiones pero es una jugada fuerte la que hace Minnesota es una jugada fuerte que a mi me gusta porque a mi este núcleo me gusta mucho yo creo que este núcleo de Edwards Edwards si y en este caso McDaniels es un núcleo interesante es un dúo muy interesante la verdad de Juárez es un dúo que puede llegar a ser increíble a lo largo de los años son dos jugadores súper jóvenes súper jóvenes y que seguro van a andar muy bien los dos hay que rodearlos muy bien también está claro pero Minnesota la verdad que se la jugó se la jugó pero si uno ve igualmente hay que decirlo todo lo que son los contratos que se dan habitualmente este es un contrato en la línea de Devin Basel más o menos es más o menos lo que le dieron a Devin Basel muy parecido por ahí a un dúo no es loco sea lo que le termina andando yo sé que los números asustan mucho porque obviamente la NBA se ha ido a la estratosfera está clarísimo en materia de salarios pero es lo que se paga para un jugador de esta índole ustedes saben que los 3 ID en la NBA son los jugadores más buscados de todos claramente son los más buscados de todos un equipo que tenga un 3 ID es oro total un tipo que defienda el nivel de McDaniels y que tira 40% de triple es oro y que tiene 23 años más todavía entonces obviamente que no le quedaba otra y eso a mi gusto es un jugador más probado y no sé si con más futuro porque a mí Devin Basel me encanta pero sí creo que es un jugador más seguro más sólido que Devin Basel Basel es el típico digamos que puede meter un montón de puntos un día pero al día siguiente no tanto y el tiro a veces le cuesta un poco más y es un anotador más de volumen digamos McDaniels es súper 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 regular entonces veremos a ver qué tal le va pero seguramente muy bien pero sí que es cierto que el número claramente es un número fuerte es un número fuerte y que Minnesota se la juega se la juega fuerte también pero bueno es la decisión correcta creo yo ya quedará tiempo el año que viene sobre todo para ver qué es lo que hace Minnesota y cómo se sigue moviendo pero esta será una temporada increíble para el equipo y muy interesante de ver sin duda alguna así que bueno veremos a ver qué pasa también con esto si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima chau Gracias por ver el video.